Crear una condición de revisión del ejercicio del gasto que hacen todos los órganos, todos los entes ejecutores de gasto en el estado de Puebla. Que se limpie todo, que se limpie todo. Hay mucho que hacer por quien llegue a ese lugar. Empezar a revisar todas las cuentas públicas y desde luego revisar todo lo que pasó ahí. Así es que yo espero autonomía, capacidad y profesionalismo. Creo que yo espero.